Buenas tardes bienvenidos a otro tutorial en esta ocasión vamos a explicar cómo integrar un vídeo full responsive en nuestra página web las características que nos está solicitando el cliente en este caso es que el vídeo aparte de que sea full responsive se auto ejecute si tengo un autoplay que es lo que estamos viendo aquí en pantalla automáticamente se entra a lo que es la pantalla y el vídeo inmediatamente cargada la pantalla empieza a reproducirse y el segundo requerimiento es que el vídeo esté en un loop esté en un bucle que este el vídeo es full responsive en este caso vamos a cambiar a emular lo que viene siendo una vista en un celular iphone 6 del 6 al 8 y vemos cómo se adapta perfectamente bien el vídeo y mantiene las características antes mencionadas en este caso vamos a mostrar la página antes y después para apreciar cómo va evolucionando el proceso y hay que hay que tomar varias consideraciones aquí tenemos la página como estaba originalmente en la cual entraba si veías un contador de visitas que eso lo veremos en otro tutorial posteriormente cómo ser un contador de visitas este simple este y que tenga este aspecto visual ok este lo primero que tenemos que hacer es tratar de tener nuestro código correctamente estructurado si las páginas web que desarrollamos las desarrollamos utilizando html5 css javascript php una vez colocado el vídeo en la carpeta correspondiente como podemos observar el vídeo yo lo coloque en la carpeta imágenes si ustedes le quieren dar mayor estructura pueden hacer la propia carpeta de vídeos este en este caso aquí tengo yo toda la media todas las imágenes de distintos tipos este y ahí es donde está colocado el vídeo que vamos a utilizar ahora bien este lo primero que hay que hacer es colocar en lo que es la la página los el tag relacionado a lo que es el vídeo el tag del vídeo vamos a ponerlo de arriba bajito de donde está el body que agregamos el tag del vídeo dentro del tag del vídeo no colocamos nada es un tag que a fin de cuentas lo único que podríamos desplegar es el mensaje de que el navegador no soporta el formato del vídeo por ende vamos a poner ese pequeño mensaje ahora vamos a agregar las etiquetas del vídeo lo primero que vamos a hacer es ponerle un identificador a nuestro objeto ya que posteriormente lo vamos a utilizar en este caso le voy a poner el vídeo id y vamos a agregar las propiedades poco a poco para ir viendo cómo se comporta lo primero que nos importa es que el vídeo éste se vea así que vamos primero a agregar lo que es el source de lo que es el vídeo vamos a agregar aquí internamente en este caso tenemos un solo source que está en mp4 así que vamos a aplicar a agregar la etiqueta source dentro de la etiqueta source vamos a poner en donde está en este caso mi herramienta de desarrollo es el editor de texto de brackets tiene varios plugins los cuales me facilitan mucho la navegación aquí estoy en la carpeta imagen aquí está el vídeo que se llama conoce los productos al hipotec que los invito a visitar la página en la cual voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y con eso podemos proceder a verificar si efectivamente el vídeo se va a desplegar claro que se va a desplegar sin el formato que queremos y demás pero tenemos que ir viendo cómo funciona el punto señala aquí que como podrán observar se señala que no está guardado vamos a guardar control side con control s ya está guardado vamos a refrescar y vemos que el vídeo ya está aquí desplegado en su máxima expresión más sin embargo no podemos darle play no hace absolutamente nada y no tiene formato está automáticamente abarcando la totalidad de la pantalla y ahorita vamos a procurar el darle un formato adecuado lo segundo que vamos a hacer es hacer que funciones aquí no queremos controles queremos que las personas que entran no tengan el control sobre la ejecución del vídeo fue uno de los requerimientos para lo cual vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a agregar propiedades la propiedad autoplay autoplay es la indicada la cual hay que colocarla en lo que es el vídeo se fijan aquí brackets automáticamente con el plugin me lo pone voy a ir ya la guardé voy a refrescar y en algunas ocasiones esto no llega a surtir efecto esta es una de ellas como notarán no llega a surtir efecto el autoplay en algunos navegadores este en las últimas versiones de muchos de los navegadores chrome firefox opera safari este no está funcionando esta opción lo que hay que colocar es un atributo adicional este este el atributo que vamos a poner es el siguiente vamos a poner autoplay muted muted es para eliminar el sonido en algunas ocasiones el autoplay de vídeos que tienen sonido perdón de vídeos que no tienen sonido por alguna razón no funciona pasa a veces voy a salvar voy a refrescar voy a refrescar y vamos a ver si esto surte el efecto que creamos si se fijan ya está el vídeo corriendo y el primer punto pues ya lo tenemos operado ahora bien este vídeo si se fijan empezó anunciando un producto determinado vamos a llegar ahorita al final del vídeo no podemos apreciarlo porque no tiene controles no sabemos no hay una barra de progreso que nos indique en qué parte del vídeo vamos pero ahorita nos vamos a dar cuenta que empieza nuevamente porque va a mostrar el primero de los productos ok está a punto de llegar a lo que es la finalización si quisiéramos ver los controles vamos a hacer la prueba vamos de nuevo a brackets y agregamos la etiqueta controls salvamos, venimos, refrescamos va a arrancar el vídeo pero ahora si se fijan aquí tiene lo que es la barra de control el vídeo dura 50 segundos no vamos a esperar nosotros vamos a adelantar hasta lo que es el segundo 48 vamos a dejar que fluya y a la hora de terminar el vídeo no está volviendo a iniciar ese es otro requerimiento vamos de nuevo a brackets vamos aquí entrar los controles bueno vamos a dejarlos para poder clarificar ahorita y darle fluidez al tutorial y vamos a agregarle la etiqueta loop vamos de nuevo a refrescar el caché vamos a refrescar la página web y vamos a ver cómo de nuevo el vídeo se está ejecutando automáticamente vamos a dejar que fluya vamos a manipularlo nada más para que llegue hasta el final y se fijan al final es donde aparece esta diapositiva este donde dice sin dieta, sin robotes, etc. y vuelve a empezar entonces vamos a proceder de nuevo a brackets y vamos a quitar los controles para dejarlo como nosotros esperábamos por último vamos a darle un ccs adecuado en mi caso yo tengo un esquema en el cual dejo el ccs o trato de dejar el ccs aparte así como el javascript particular para lo que es cada una de las páginas que conforman mi sitio en este caso la página principal se llama main tiene su propio ccs que se llama main.css y tiene su propio javascript que se llama así como lo estamos señalando aquí aquí main.yavascript ok perfecto ahora bien vamos al ccs explicando brevemente estos son básicos de ccs que en su momento haremos un tutorial sobre todo esto como notarán yo tengo todas las etiquetas aquí y llegamos a un momento en que hacemos un media un query media de ccs para los distintos tamaños de la página vamos a colocarnos aquí antes de entrar a esta sección donde están los medias y vamos a agregarle algunos valores para poder darle un formato un poquito más adecuado en este caso no queremos que el video en lo que es una resolución normal para una portátil para una pc para una mac o sea para un equipo de escritorio o inclusive una tablet no queremos que se despliegue el video tan grande lo que vamos a hacer es agregar lo que es el nombre un ccs para el nombre vamos a ponerle un ancho determinado si a ese ancho le vamos a poner que haga un cálculo de el 100% menos 40 píxeles vamos a ver que tal se ve ok como verán ya ocupa menos del ancho pero no está centrado vamos a centrarlo vamos a ponerle un margen izquierdo por 20 píxeles que viene siendo la mitad de estos 40 píxeles que le estamos dejando de ganancia es como normalmente se realiza el cálculo ok vamos a guardar vamos a refrescar y podemos ver que nuestro video ya está centrado con un ligero margen en lo que es esta parte de la orilla esta otra parte de aquí de igual manera y listo vamos a ver aquí en una cuestión de responsive podríamos dejarlo así y el resultado muy probablemente fuera el adecuado vamos a revisarlo y les voy a explicar por qué de todos modos voy a agregar un ccs para lo que es los dispositivos móviles no lo voy a dejar así aquí voy a presionar F12 para entrar a las opciones del navegador de Chrome para permitir manipular lo que es el responsive al presionar F12 se despliega esta pantalla y en este pequeño icono que está aquí donde viene lo que es dispositivo móvil voy a presionar click para poder acceder a lo que es el responsive ok voy a dar click cambia la pantalla responsive y podemos observar cómo se ve para un iPhone 6, 7 o 8 por qué lo voy a mover por lo siguiente voy a cambiar el responsive voy a poner el iPhone que de tamaño más pequeño que me permite aquí que es el iPhone 5 como notarán para el iPhone 5 el vídeo ya es demasiado pequeño ese margen que le agregamos de 20 píxeles para un tamaño de un iPhone de 320 píxeles de ancho más los bordes más el scroll ya estamos dejando un vídeo que es preferible que abarque prácticamente si no es que de manera total el ancho entonces vamos de nuevo a lo que es brackets vamos a darle copy paste a lo que es esta parte del responsive digo del ccs del objeto perdón vamos a hacerlo responsive aquí vienen varias resoluciones vamos a agregar aquí el código en lo que es el media screen de 768 píxeles vamos a quitarle los márgenes bueno vamos a dejarlo de margen 2 y vamos a dejar lo mismo pero vamos a quitarle el 0 al 40 para que sean 4 que es lo que estoy haciendo simplemente estoy diciéndole que abarque el 100% de la pantalla pero que este menos 4 píxeles es una cantidad muchísimo menor ahorita vamos a apreciar la diferencia voy a salvar voy de nuevo aquí refresco el caché refresco la pantalla y vemos como prácticamente está abarcando todo el ancho sin ser total el ancho ya que me gusta dejar un pequeño espacio por este scroll que estamos viendo el cual de todos modos está pasando por encima de lo que es el vídeo pero si se fijan da una sensación bastante mejor una mejor experiencia para el usuario y si volvemos de nuevo a lo que es el iphone 6 7 o 8 en este caso el 6 7 8 o el 10 vamos a dejarlo así también nos da un resultado bastante óptimo aquí inclusive podríamos meterle un css adecuado para estas resoluciones si fijan podremos validarlo contra el 400 que entre un css especial para el que es este tamaño no lo considero necesario espero les haya sido útil les vaya a servir para algún desarrollo que tengan ahí pendiente les agradezco su tiempo y que pasen excelente día eso ha sido todo por este vídeo les agradezco su like que compartan el vídeo y se suscriban al canal los enlaces relacionados a este vídeo están en la descripción del mismo los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y sin más nos vemos al rato